Entonces, les decía que hoy vamos a ver descargas eléctricas oscuras en gases. Vamos a empezar hablando del concepto de ionización de fondo, que es la ionización natural presente en el entorno, consecuencia de la radiación proveniente del espacio, de los rayos cósmicos. Y entonces, para hablar de descargas oscuras, tengamos presente que una descarga oscura es aquella que se da antes que la descarga luminescente. Un ejemplo de descarga oscura son las que se llaman descargas corona. Son, por ejemplo, aquellas descargas que se dan en las líneas de alta tensión y que generan un zumbido. Son aquellas descargas que generan pequeños filamentos luminosos, pero no sumamente intensos como es el caso de un rayo. Entonces, hay una diferencia, una descarga oscura, son filamentos muy finos, más tenues en intensidad y desde luego un rayo es otro tipo de descarga eléctrica que se conoce como descarga de agua. Ahora, lo que vamos a ver es las distintas etapas conforme se va incrementando el voltaje en una descarga oscura. Aquí ustedes observan, en el eje X tenemos la corriente en amperios y en el eje Y tenemos el voltaje. Este valor puntual que tenemos aquí lo llamamos voltaje de ruptura. Este es el voltaje que se alcanza cuando pasamos de la región de descargas oscuras a las descargas luminiscentes. Por eso es que se le llama voltaje de ruptura. Es cuando logramos una transición y cuando desde el punto de vista experimental logramos ver que se ilumina el plasma, logramos ver esa nubecita de luz. Eso se logra cuando alcanzamos el voltaje de ruptura, pero no quiere decir que antes de que logremos ese voltaje no teníamos una descarga eléctrica. Claro que la tenemos, solo que no es luminosa. Y eso es lo que estamos hablando, lo que llamamos las descargas oscuras. Entonces, esta corriente hay que entenderla como esa corriente que circula entre los dos electrodos. Tenemos un cátodo, un ánodo y en medio de ellos circula una corriente. Es esta que está aquí. Entonces, cuando la corriente se va incrementando o la corriente se va incrementando cuando nosotros empezamos a subir el voltaje. En esta fase, la corriente que tenemos aquí puede andar en valores de pico amperios, nano amperios. O sea, son valores de corrientes sumamente pequeños. Esta corriente que se genera aquí viene de la consecuencia de ionización, pero ionización por radiación de fondo, por rayos cósmicos y demás. No es que estemos rigurosamente ionizando por el campo eléctrico que estamos aplicando entre los electrodos, sino que la ionización ahí presente más que todo es por la radiación de fondo presente. Todavía no hemos subido el voltaje suficiente para que el campo eléctrico sea tan intenso que permita lograr ionizaciones por colisión. Es un tipo de ionización. Resulta que cuando llegamos al punto B la corriente en la descarga veríamos que no se incrementa en absoluto. No se incrementa nada. A pesar de que sigamos subiendo el voltaje. Entonces la perilla de voltaje podríamos seguir girándola y hasta llegar al punto C y no veríamos que la corriente en la descarga adquiera un valor mayor. ¿Eso por qué sucede? Bueno, porque la radiación de fondo llega a ionizar hasta cierto nivel y ya no puede ionizar más. Y a pesar de que estamos subiendo el voltaje el campo eléctrico que llevamos hasta este punto todavía no es suficientemente intenso para que acelere suficiente las partículas para que choquen con esos átomos neutros y le arranquen electrones. Entonces, como el campo eléctrico todavía no es suficientemente intenso para acelerar, por ejemplo, los electrones y que choquen con el átomo neutro y le arranquen electrones. Entonces, la única forma que tenemos de ionización es a través de la radiación presente en el entorno o los rayos cósmicos presentes en el entorno. Es lo único que nos está ionizando. Cuando superamos el punto C el voltaje sigue creciendo y resulta que aquí ya el voltaje se adquiere un valor suficiente para que el campo eléctrico acelere los electrones suficiente y entonces empezamos a ver cómo la corriente crece. Y lo que logramos ver es que si subimos el voltaje más esa corriente va a crecer muy rápidamente. De igual manera, seguimos creciendo el voltaje por ejemplo, hasta llegar a este punto D y vemos que la corriente entre los electrodos se ha incrementado mucho en su valor. ¿Eso por qué es? Porque el campo eléctrico que estamos aplicando ya sí es un campo eléctrico suficientemente intenso como para que los electrones se aceleren, choquen con un átomo y le arranquen electrones. Desde luego, el que un electrón choque con un átomo y arranque electrones hace que se generen más electrones libres que son acelerados por el campo eléctrico y de nuevo chocan con un átomo y lo ionizan entonces se da un efecto cascada donde la corriente crece más y más y más entre los electrodos porque se da un efecto cascada. Un electrón genera otro y esos dos generan dos más y así sucesiones. Luego, cuando ya estamos cerca del voltaje de ruptura vamos a estar en esta región entre D y E. Esta pequeña región con un voltaje en incremento relativamente pequeño es la región donde se forman las descargas corona que a pesar de que están en la categoría de descargas oscuras son descargas que tienen una luminosidad leve no son tan luminosas como una descarga luminescente o llamada glow discharge pero tienen una cierta intensidad luminosa como les decía son como especie de rayitos como serpentinas de rayos son como micro rayos lo que se forma si se hiciera visible estas descargas se forman ya cerca del voltaje de ruptura si subiéramos el voltaje al valor V sub B entonces ahí alcanzaríamos el valor de voltaje o el valor de campo eléctrico que permite la transición de descarga oscura a descarga luminosa y lo que veríamos ahí es típicamente en el laboratorio lo que diríamos es se formó el plasma se formó una nube de plasma entonces cuando ustedes ven que aparece esa nube luminosa que decimos plasma es cuando ya logramos la transición de descarga oscura a descarga luminescente pero aquí nos estamos concentrando en la etapa de descarga oscura completamente entonces insisto y recuerden por favor las descargas corona son descargas que se forman ya en la fase final de una descarga oscura antes de la transición a descargas luminescentes profe si esa corriente hay alguna forma de medirla o es o si si se puede medir si hay forma de medirla eh tomemos en cuenta que son por ejemplo electrones verdad lo que podríamos medir es la corriente de electrones este puesto que son electrones yendo del cátodo al ano si si podríamos medir muy bien eh en este caso el conductor en medio de los dos electrodos es el plasma ¿no? más que el conductor cobre o del que esté hecho el circuito ¿verdad? entonces lo que tenemos ahí es un plasma que hace del conductor y que conecta a un extremo con otro y que por ahí pasa una corriente muy bien este ahora vamos a meternos un poquito en fórmulas puede ser que se haga un poco pesadillo pero bueno son 15 minutos lo que vamos a hablar régimen de saturación observan ustedes de aquí tenemos pasamos de A a B y luego de B a C en este de B a C la corriente no crecía la corriente no crecía pero el voltaje yo si podía subirlo este espacio de B a C se le llama espacio de saturación saturación porque es la radiación de fondo los rayos cósmicos los que están ionizando y ellos tienen una capacidad límite para ionizar logran ionizar hasta cierto nivel y ya no pueden ionizar más porque tendría usted que tener tal vez una justo en ese instante tener tener una explosión solar o algo así que unos 8 o 10 o 15 minutos después haga que le llegue más radiación o rayos cósmicos de repente entonces la la ionización se intensifique pero en condiciones normales la radiación presente y los rayos cósmicos presentes le permitiría a usted ionizar hasta cierto nivel y ya no podría ionizar más entonces ahí es cuando la corriente se fija en un valor y ya no se incrementa a pesar de que el voltaje se está incrementando y eso es lo que se conoce como corriente de saturación entonces vamos a plantear una breve teoría sobre la corriente de saturación primero vamos a llamar ese a la fuente de partículas sean electrones o iones pueden ser electrones pueden ser iones y ese se tiene que entender como cuántas partículas electrones o iones se están generando por metro cúbico por segundo eso es lo que vamos a entender como es esa fuente de electrones o iones por unidad de volumen por unidad de tiempo entonces recordarán que la densidad de partículas la entendemos por definición como cuántas cuántas partículas tengo yo por por metro cúbico claro aquí abajo tengo unidad de tiempo y eso me lleva a partículas por metro cúbico por segundo entonces ese cambio de la densidad respecto al tiempo es lo que me da partículas partido metro cúbico partido por segundo y eso es lo que voy a entender como como la fuente como tal entonces ese concepto es importante tenerlo presente un experimento simple para uno entender que verdaderamente hay ionización producto de la radiación de fondo de los rayos cósmicos es este que está aquí esto se conoce como un electroscopio de hojas de oro tenemos aquí entonces hojas de oro traemos un conductor que tiene una carga positiva por ejemplo entonces eso atrae electrones que se van hacia acá y eso hace que estas dos láminas de oro queden cargadas positivamente entonces las dos láminas se van a repeler entre sí se van a repeler yéndose hacia arriba una para acá y otra para acá bueno si si no se ionizara nada del aire presente dentro de este recipiente estas dos hojas de oro permanecerían levantadas permanentemente pero después de un cierto tiempo lo que se ve sin influir en nada entiéndase el experimentalista lo que se ve es que las hojas se vuelven a unir eso lo que quiere decir es que las hojas perdieron su carga positiva para que ellas perdieran su carga positiva definitivamente se tuvo que haber ionizado parte del aire dentro del recipiente ahora la pregunta es cómo se ionizó ese aire dentro del recipiente la única respuesta es si yo no estoy dando energía mediante algún sistema para que se ionice esos átomos se ionizaron por la radiación de fondo por los rayos cósmicos y la radiación presente en el entorno entonces esto es una prueba de que definitivamente en nuestro medio tenemos radiación tenemos partículas que pueden dar origen a procesos de ionización bueno eso para tenerlo presente el esquema que tenemos que tener en mente permanentemente y que les voy a pedir que por favor no olviden es este que está aquí vamos a tener una fuente de alto voltaje estamos hablando de mil voltios a diez mil voltios en DC vamos a hacer el análisis en DC aunque resulta que hay que hacerlo en AC es relativamente parecido tenemos esa fuente y tenemos los electrodos aquí está presente el cátodo tenemos el cátodo aquí tenemos el ano tenemos el sistema de vacío con el cual vamos a sacar parte del aire presente aquí podemos inyectar un gas de nuestro interés por ejemplo argón nitrógen dependiendo del gas que queremos crear el plasma entonces por aquí va a circular una corriente que podemos medir justamente como hablábamos ahora entonces tengo el voltímetro el amperímetro tengo la fuente de alta corriente por aquí tengo todo esto aterrizado entonces voy a tener inicialmente átomos neutros representados aquí por este circulito con la N la radiación ionizante del entorno como veíamos puede dar origen a que este átomo neutro libere 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 un electrón y por tanto queda el átomo en forma de ion entonces aquí ya se da origen a un ion y un electrón este electrón puede chocar con otro átomo neutro y liberar un electrón y generar un ion nuevo entonces vean como esto se va incrementando partí de un electrón y ahora tengo dos electrones y estos dos electrones pueden chocar con otros dos átomos neutros y liberar electrones y entonces todos esos electrones que van avanzando hacia el ano conforme adquieran más energía más capacidad van a tener para arrancar electrones a átomos neutros y ionizar e incrementar y desde luego tenemos una corriente de electrones en una dirección y tenemos una corriente de iones en otra dirección y como les decía el plasma es un conductor cuál es la diferencia entre el conductor cobre que tengo aquí en el circuito y el conductor plasma que tengo aquí que en este conductor plasma yo tengo movimiento de iones y de electrones mientras que en el conductor cobre solo tengo movimiento de electrones entonces la densidad de corriente aquí dentro del plasma es una densidad de corriente de electrones y una densidad de corriente de iones mientras que en el conductor cobre que forma el circuito lo que tengo es una densidad de corriente de electrones nada más sabemos que en el cobre los iones están fijos no se pueden mover cosa que no sucede en el plasma donde los iones si se pueden mover entonces era lo que yo les decía aquí en medio hay un campo eléctrico establecido y conforme yo vaya girando la perilla de voltaje vaya aumentando el voltaje voy a hacer que ese campo eléctrico se intensifique más y desde luego si el campo eléctrico se intensifica la fuerza eléctrica sobre cada partícula cargada se intensifica y entonces acelera más esos electrones y al tener más energía cinética pueden chocar con neutros y arrancar electrones era lo que les representaba antes al inicio la corriente que fluye por ejemplo de electrones es muy pequeña de picoamperios de nanoamperios ¿por qué? porque solo están los procesos de ionización de radiación y partículas de fondo pero luego cuando hago que el campo eléctrico se intensifique más y más y más estos electrones van a tener más energía van a chocar con neutros van a arrancar más electrones y la corriente de electrones va a ser más y más y más inicialmente hasta que lleguemos a que este voltaje alcance el valor V sub cuando yo logro que entre el cátodo y el ánodo llegue al voltaje V sub lo que voy a ver es que aquí en medio se va a formar una nube luminosa pero eso hasta que yo llegue al voltaje V sub antes de eso lo más que voy a ver son pequeñas descargas corona como serpentinas de rayitos que es cuando estoy cerca ya del voltaje de ruptura y más abajo yo no vería nada no tendría por qué porque para eso se le llaman descargas oscuras no es que el hecho de que yo no vea nada no significa que no haya plasma y eso es muy importante tener presente y eso es una cosa que yo quiero que ustedes aprendan de este curso para tener certeza que hay plasma no es simplemente decir estoy viendo la lucecita hay plasma no existen plasmas como en este caso en descargas oscuras y también yéndonos a extremos por ejemplo los plasmas de fusión los plasmas de fusión más bien poco emiten invisible entonces alguien podría decir no pero un plasma siempre tiene que emitir invisible para yo decir que hay plasma no eso es falso eso es completamente incorrecto yo puedo tener la condición de plasma en un sistema físico y puede darse el caso que no esté emitiendo invisible pero tener las condiciones para ser llamado plasma entonces ahí es muy importante tener claro eso no es que con que yo vea la lucecita ya digo ah ya tengo plasma no no necesariamente entonces como les decía esta es la fuente de partículas esto es lo que me está diciendo cómo está incrementándose la cantidad de partículas por metro cúbico por segundo si yo quiero saber cuánto es la corriente de saturación recuerden que la corriente de saturación es esa corriente que logro entre B y C donde el campo el potencial eléctrico se incrementa o el voltaje se incrementa pero la corriente no cambia tiene un valor fijo entonces yo lo que puedo hacer para encontrar esa corriente de saturación es que multiplico el área de la sección aquí supongo que los electrodos son circulares entonces multiplico el área que tienen esos electrodos eso lo necesito saber eso me daría entonces esta A que está aquí que es el área del electrodo por la distancia que están separadas los electrodos esta distancia de aquí a acá llamémosla L o como hace el libro en este caso llamémosla D lo multiplico por el valor de la carga elemental y lo multiplico por la fuente S y eso me va a dar la corriente específicamente me interesa la corriente de saturación de nuevo quien está generando este incremento de electrones o guiones por unidad de tiempo la radiación de fondo los rayos cósmicos etc son los que están contribuyendo a la fuente a S entonces si yo multiplico cuántas partículas sean electrones o guiones se generaron por metro cúbico por segundo lo multiplico por el área por el largo separación entre electrodos por la carga elemental puedo obtener la corriente observen que esto que está aquí es área de sección por largo o sea esto lo que me da es volumen si yo estoy multiplicando el área de sección suponga circular de los electrodos por la separación entre los electrodos lo que estoy obteniendo ahí es el volumen entre los electrodos y resulta que esta fuente es partículas partido por unidad de volumen entonces esta parte de aquí es volumen y S tiene unidades partido de volumen con lo cual se cancela se cancelan las unidades de volumen y lo que me queda a mí es partículas por unidad de tiempo y partículas por unidad de tiempo es corriente entonces ahí lo que obtengo es la corriente de saturación ¿de qué va a depender la corriente de saturación? bueno principalmente cuántas partículas sean electrones o iones se generen por unidad de tiempo consecuencia de qué de la radiación de fondo de las partículas de rayos cósmicos etcétera esta distancia D yo la tengo que entender como la distancia de separación entre los electrodos que la puedo llamar L como tal muy bien entonces aquí nada más voy a transcribir esta fórmula que es la 8.2 la voy a copiar de nuevo recordarán ustedes que además de la corriente también interesa la densidad de corriente y por definición la densidad de corriente no es más que divido la corriente entre el área claro si la corriente de saturación depende del área entonces lo que pasa es que se cancela esta con esta y queda nada más este término de aquí que es S por E por D entonces la densidad de corriente de que depende depende de la fuente de partículas depende de la separación entre los electrodos y depende de la carga elemental como tal como valor eso lo que me va a dar es densidad de corriente que en este caso como está asociada a la corriente de saturación es lo que yo llamo la densidad de corriente de saturación cuyas unidades son amperios partido metro cuadrado muy bien voy a devolverme sí adelante en la pasada ¿qué pasó con los segundos de la S? con los segundos de la S sí permítame ver esto es carga carga partido segundo partido de unidad de área está ahí en el amper está en el amper porque es coulomb entre segundos sí la corriente es coulomb coulomb partido entre segundos y la fuente sí y la fuente es partícula partido metro cúbico segundo sí en todo caso si uno hace el análisis con más tiempo de unidades le queda sí y además observe que exactamente ese es el punto que desde luego puede confundir que aquí esto está dado en amperios y en la unidad de amperios está la unidad de tiempo sí sería coulomb partido de segundo bueno permítame ver si me da tiempo no vamos a dejarlo hasta ahí pero antes mencionarles para entender que lo que vamos a ver en la siguiente clase que lo omití de mostrar en el anterior esquema que mostré está lo que se llama descarga de Towson la descarga de Towson es aquellas descargas que yo tengo a partir de C entonces observen que a partir del punto C la corriente empieza a incrementar conforme el voltaje aumenta bueno esa región de C hasta E se le conoce como descargas de Towson en honor al señor que planteó la teoría para describir estas descargas entonces lo que vamos a hacer en la siguiente clase es empezar a ver la teoría asociada con esta región de descargas de Towson a